¿Cómo me gustaría volar como Superman? Estaba viendo unos videos y pues se ve que es muy fácil y si ellos pueden, yo también voy a poder No, 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 para ser un buen superhéroe, primero necesitas tener una capa Una capa como esta Ya No, 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 ocupas más altura Mira, súbete aquí a la banquita, súbete a la banquita A ver, aquí Una, dos No, 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 ocupas más altura Mira, a ese escaloncito, aquí, a ese escaloncito Yo te agarro, yo te agarro, no te apures A la de tres vuelas Una, dos ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ay! Yo pensé que iba a funcionar el plan No funcionó A ver, Pimponcito, pues, ¿qué te pasó? Pues es que eso que tú me diste, no funcionó Explotó todo y mira, me cayó todo en la cara Siento que me estoy quemando A ver ¿Qué es esto? ¡Oh! Justo lo que necesitaba esa gatita Unos tacones Mira, si todavía están buenos Doña Conchi los dejó nuevecitos ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ya me quité esos zapatos, ¿por qué? Me lastimaron, ya me puse otra vez mis tenis ¡Ay, sí! Oye, ¿pero ahora dónde estamos? ¿Por qué nos trajiste hasta acá? ¡Ay! Es que miren, los traje a este otro parque Porque aquí hay cosas más altas Donde me puedo subir y voy a poder volar mejor ¡Guau! ¡Qué padre, Pimpon! ¡Ay, sí! ¡No, hombre! ¡Cuál que padre! ¡Qué miedo! ¿Cómo que se va a tirar desde algo más alto? Imagínate dónde lo ve a Eric Lo va a regañar ¡Ay, no, no! Porque acuérdate que nos dio permiso de jugar Y por eso el canguro está entrenando ¡Ay! ¡No, no, no, no! Con su permiso Yo mejor ya me voy Yo no quiero problemas de que Pimpon Que el canguro Que la gata que se subió ¡Ay, bueno! ¡Ya, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, cangurito! ¡Pues yo sí te quiero ver! ¿De dónde te vas a aventar? Mira, desde allá, desde esa pared ¡Acompáñame! ¡Vamos! ¡Ay, despacio! Porque te va a medir el tiempo ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, ja! Mi plan está saliendo a la perfección La gatita con el pie lastimado El Pimpon con la cara explotada Y el canguro ya falta muy poquito Para que se aviente desde lo más alto Y se pegue en la cabezota de burro que tiene ¡Ja, ja, ja! Ya solo falta una sola persona del club Pero espero que no llegue a arruinar mi plan Como siempre lo hace Ese frente de bocho pelos de Pokémon ¡Ja, ja, ja! Ojalá no llegue ¡Sí! De acá no está ¡Ay, no puede ser! ¿Para qué lo mencionaba? Ya nos cayó el chaguisle ¡Ja, ja, ja! Ya llegó el pelos parados ¡Ja, ja, ja! Tengo que evitar Que se entrometa en mis planes ¡Alto, alto, pelitos! ¡Alto! ¿Qué pasó? No pueden pasar al parque ¡Ay, cómo que no! Si el parque es público Pues sí, es público Pero para la gente No para los Pokémon ¿Qué monstruo que no? No, no puedes pasar Porque estamos arreglando ¿Estamos qué? Estamos arreglando ¿Qué están haciendo? Estamos arreglando la caída y el golpe ¿La caída y el golpe? ¿De quién? ¡Del canguro! ¿De qué, peor? No, de la cascada Que vamos a poner ¿Van a poner una cascada? Sí, con unas banquitas Con un golpe muy divertido ¿Un golpe muy divertido? Sí, es una nueva tecnología ¿Un golpe? ¡Qué raroiga! Sí, por eso no puedes entrar Bueno, pues Entonces me tendré que ir Al parquecito que está La bailecita Sí, ándale Váyase para allá Ándele, úscale, úscale, úscale Bueno, bye Está saliendo perfecto Hola, Pimpón ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Hola, Erick! ¡Qué bueno que te encuentro! ¿Me andabas buscando? Sí, mira La verdad, yo me quiero evitar problemas Y luego que digan que fui yo O que fue la gata Y mira, te voy a explicar ¿Qué pasó? Lo que pasa es que estábamos En el otro parque Allá por donde está el club ¿Y en el del club, allá? Entonces, estábamos jugando Pero después nos venimos para acá Porque el canguro nos quería enseñar Cómo iba a volar ¿A volar? ¡Y el canguro ni vuela! ¡Es lo que no! ¡Qué! ¡Se lo juro! Estaba entrenando Dio como 50 mil vueltas al parque Para poder volar padrísimo Pero después dijo que se iba a aventar Desde algo muy alto Y yo dije que no Y luego no me hicieron caso Y luego ya sabes ¿Qué? ¿Cómo se pone? A ver, a ver Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Ya, Pimpo No pasa nada Deja irme a arreglar ese problema A ver qué está pasando con canguro Sí, mejor vete tú Yo ya me voy a regresar al club Ay, Pimponcito Bueno Creo que ya estoy listo para aventarme Ay, canguro Claro que no Mira Ya, ya está, yo puedo Ay, hombre Síguele Yo tengo que buscar algo más Un poquito nada más Sí, bueno, a ver Vamos a seguirle Sí, sí Síguele, síguele Así Sí, no, a ver Sí, no, ya Síguele, síguele 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 Canguro, ya Yo digo que hasta aquí Ya está muy alto No, todavía falta un poquito más No Ay Hasta ahí Ya Hasta ahí Canguro, no Esto está muy alto Bájate de ahí Te vas a caer No, gatita Sí puedo Te lo juro Ya estoy listo Para poder hacer mi salto Volador Ay, no, canguro Yo tengo miedo Yo no quiero ver No, no, canguro Ay, qué pa... Ay ¿Qué es eso? ¿Cómo que el canguro Está trepado desde lo más alto? Niños No puede ser Tengo que ir a rescatar Ese cangurito A ver No, canguro No te vientes Recapacita Hazlo por tu familia La vida es hermosa Por favor No lo hagas No lo hagas No, no, no Sí No lo voy a hacer Me voy a aventar Porque para eso entrené Uy, uy, uy Mira nada más Aquí están estos Ay, cangurito Ya estás en la cima del mundo Ya te vas a aventar Sí, tato Ya estoy listo Oye Pero si entrenaste Como te dije Con 50 vueltas en el parque Hombre Me aventé 150 vueltas Órale Eso quiere decir Que vas a volar Más alto que Superman Entonces Pues ya si quieres Aviéntate A ver No, 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 no Espérate, espérate Espérate Estoy viendo algo inusual Aquí en el parque Ay, espérame tantito Cangurito No te me vayas a aventar Bueno Yo voy a seguir preparándome No, no va a tirar No, no No Ay, mira Estos niños ¿Qué están haciendo allá? Ah, qué bárbaros Ey, ey, ¿a dónde va? No le dije que no podía pasar ¿Cómo no voy a pasar? Si la gatita Y el cangún Está allá atrapado arriba Ah, no pasa nada Es que estarán en un entrenamiento duro Mira, es más Usted Yo le había dicho Que no podía pasar al parque Acuérdense que yo soy el dueño del parque Este es el Tato's Park Ay, Tato's Park Sí, y no puedes pasar Pero mira Si quieres estar aquí Te prometo Que te voy a dejar con una condición ¿Cómo? Te voy a dar dinero ¿Dinero? Para que vayas y le compres aguas A los muchachitos estos Porque andan cansaditos Te doy dinero y vas Pues sí, nada más Dígale por favor Al canguro que se baje No lo quiero ver ahí arriba No te apures Yo le voy a decir Que ya se baje Pero ve, ándale No, pero con tu dinero Tú, tú, tú Quiero que tiras con tu dinero Qué bárbaro Como siempre Ándale Ahora sí le voy a decir Ya al canguro Que se aviente No te avientes Canguro No, no Una Dos ¡Ay, qué bárbaros! Estos niños se quieren aventar Esto me huele mal, niños Se me hace que este señor El del Tato's ¿Tato's Park? ¿Tato? ¿Tato's Park? Es Tato el gato Con razón ¡Ay, qué burrillo! ¿Sabes qué? Quiere hacer de las suyas Y quiere que el otro De seguro se aviente de allá Voy a ir otra vez para allá No, canguro Por favor, no lo hagas Aparte el gato dijo Que no lo hicieras Hasta que él estuviera No, no, no Sí Yo ya estoy listo Una Dos ¿Cuál una? ¿Cuál dos? ¿Cuál dos? ¿Y qué? No te tires, canguro Por favor ¿Qué tienes allá arriba? Ahí voy No te tires, canguro ¡Ay, qué pobre! No, no, no A ver, qué padre Canguro, párate, por favor Quiero hablar conmigo No me funcionó, gatita No me funcionó A ver, no me funcionó ¿Qué? Ay, pues tanto ejercicio Que hice Como para nada No iba a poder volar Pues claro que no puedes volar Porque eres un canguro Tú solamente brincas No estás preparado con alas ¿Para qué vueles? Pues a mi tato el gato me dijo Que si le daba vueltas al parque Iba a poder volar ¡Ay, con razón! Algo me olía mal ¡Qué bárbaro ese tato el gato Como siempre haciendo sus travesuras! Y fíjate, fíjate, fíjate A mí me dijo Que yo iba a poder ser supermodelo Me dio unos zapatos de tacón Y me lastimé A ver, ¿qué traes ahí? No sé ¡Ay, qué bárbara! Mira dónde andas, gatita ¡Qué bárbaro! Si a ti te dejé encargados A todos los del club A Timpón Al canguro Y a ti misma Y no se pueden cuidar solos ¡No! ¡Sí podemos! Pero acuérdate que Ya veo, tato El gato Siempre quiere salirse con las tuyas ¡Ay, tengo que ir a buscar a ese niño! Porque ¿cómo va a estar haciendo destrozos en el club? ¡Oh, ni modo! Hay que buscarlo Porque si no se va a salir con las tuyas Hay que buscarlo entonces, ni modo ¡Ay, qué bárbaro ese tato! ¡Ay, cangurito! Como que ya estás abajo ¡Vamos otra vez! ¡Ándale, aviéntate! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Que contigo quería hablar, niño ¡Ay! Ya llegó el Pokémon ¿Ahora qué quieres? ¿Cuál Pokémon? Si no me tienes muy contento, tatito Venga para acá ¿Cómo que les andas diciendo a la gata, al canguro y a Pimpón Que hagan cosas para que todo les salga mal Y les pasen cosas feas? ¡Uy, uy, uy! Todavía que uno les quiere ayudar A esta para que fuera modelo A este para que volara Y al otro para que hiciera experimentos Y así me agradecen Ayudar, ayudar Ay, sí, niñito ¿Cuál ayudar? Por eso le pusiste tacones Le he dicho que no se ponga tacones porque es una niña Al canguro Es un canguro, nada más brinca ¿Cómo lo pones a volar y a dar 50 vueltas al parque? ¿Le puede pasar algo? Todo estaba saliendo a la perfección Y solamente me faltabas tú Así que mejor cuídate, riquito Porque te lo juro Que volveré Con Tato nunca podrán ¿Cómo que volveré? Pues ven para acá a ver si no puedes ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Corres, no corres! ¿Te gustó nuestro video? Suscríbete y comparte ¿Quieres invitarlos a tu fiesta o a tu ciudad? En la cárcel de descripción Viene toda nuestra información ¡Claro! Si quieres algún souvenir La gatita, el peluche O todo lo que quieras Mándanos un inbox A nuestro Facebook ¿Quieres bailar nuestra música? Búscanos en nuestras plataformas digitales Son dos discos Y si te perdiste de algún video No te preocupes Porque aquí están Puedes entrar cualquiera de ellos ¡Adiós!